Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Buena Vida Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX Soy Roberto Yañez Ya saben que desde el corazón de la Condesa para el Mundo Y bueno, antes que nada Quiero comentarles que Por motivo del Día de San Valentín Que ya pasó, para que vean que el amor No solamente es de un día Pues nada, me hicieron un obsequio divino Que es de Kipling Me mandaron hacer una caricatura Ahí está, ahí se ve Que todavía estoy En la disyuntiva si es Raúl Velasco Pero está muy padre Muy padre, me gastó Y además con Miki que soy mega fan Entonces gracias a Kipling Que este sí lo voy a poner ahí Cerquita de donde duermo No importa, todos te llevamos un niño En la mente Y gracias a Hernández La verdad está muy padre, mil gracias Oigan, pues nada, hoy vamos a tocar un tema Porque ustedes ya saben que también en La Buena Vida Se trata de De hacernos de los recursos Para que precisamente la vida sea mucho más fácil Podamos, este Suena como un camino trillado Evolucionar Pero sí es importante Porque en el momento que uno deja de ser un problema Es Deja de ser también problema para todos los demás Se convierte uno en una solución Y muchas veces pasa que la vida te va llevando O de repente inconscientemente Tú tomas un camino O tomas una decisión Y no sabes por qué Eso te llevó a otro lado Unos 180 grados Incluso Puedes cambiar De país De trabajo De pareja Pero todo porque Tenía que suceder esa situación Pero muchas veces Eso nos lleva a que Bueno ¿Qué estamos haciendo con la vida? Hace poquito les quiero comentar Por cierto acabo de ver una obra de teatro Que se las mega recomiendo Está en el Teatro Salvador Novo Que se llama Cállate y rema Es un texto que habla sobre las situaciones Que muchas veces Bueno más bien Es de unos muertos Que prácticamente se pasan todo el tiempo Son inmortales Y van buscando momentos A través de los cráneos de los muertos Para poder vivir un poco más Y entonces hay una Hay lleno de una cuestión filosófica Pero bajo la dirección Bueno más bien bajo Dos actores Ángeles Marín Que está ahí Encabezando este elenco Que va a estar muy poco Pero yo se la recomiendo Porque es una excelente puesta en escena Y ahorita les digo más sobre ella Pero bueno Esto viene A colación Porque Hay una frase que a mí se me quedó muy grabada Que dice Para avanzar Hay que desandar el camino Desandar el camino Entonces Pues vamos a platicar un poco Sobre lo que significa Crecer Y esas listas Que todavía no hacen Sobre lo que quieren Obtener en la vida Y por eso vamos a hablar con el coach Rodrigo Escobedo ¿Cómo estás? Estaba muy bien Pues A ver Muchas gracias Oye cuéntame ¿Tú siempre has sido coach? No De hecho Estudié la carrera de ingeniería civil Trabajé en la construcción Entonces sí fue un cambio de carrera Muy radical Pero sí Ejerciste Sí, sí, sí Estuve trabajando en la construcción Más o menos Cuatro, cinco años Oye ¿Y qué pasó? Que ahora te conviertes en coach Pues mira Son Son muchas cosas Hablabas en la introducción Que diste De A veces Esas decisiones De cambiar de país Cambiar de carrera El cerrar ciclos Entonces Yo cuando terminé la carrera Tenía 22 años Y la verdad es que A esa edad Definir claramente Qué quieres de la vida Pues estabas demasiado joven Yo tengo 90 Y todavía no sé Ok Entonces Pues Empecé a trabajar En la construcción Fui empleado un año Era un empleado muy rebelde Vengo de una familia De emprendedores Entonces A pesar de que a veces Niegues esa esencia Te lleva a emprender Empecé a construir Al decir emprendedores Quieres decir Qué es lo que hicieron tus padres Ah Mis padres son dueños De una farmacia Que tiene 41 años Y yo tengo 40 Entonces toda mi vida Fue vivir bajo una dinámica O sea Ya casi casi recetas ¿No? Sí Yo siempre digo Que mis papás Se pusieron muy contentos Cuando abrieron el negocio Y pues Nueve meses después Nací yo Entonces Más o menos Así es como se dio la dinámica Saliste en las ganancias Exactamente Entonces Empecé A construir por mi cuenta Porque Como te decía Era un empleado muy rebelde Con los retos Que implica Ser emprendedor Ser dueño De tu propio negocio Y La verdad es que Yo Dije Quiero estudiar Ingeniería Civil En su momento Porque me gustaba mucho Estar en exteriores Y después de estar Más de 4 años En exteriores Lo odiaba O sea Yo decía Quiero estar en una oficina Encerrado Ya Estuve harto del calor La tierra Llegar todo sucio A la casa Así literal Todavía vivía con mis papás En esos años Mi mamá me decía Quita de toda la ropa Así Pero no entras a la casa Porque llegaba con las botas Los jeez La tierra Entonces Me iba muy bien Económicamente Mientras fui Si porque es una Es una profesión De que obviamente Si eres muy bueno Pues imagínate Todas las carreteras Puentes Y demás Así es Es la infraestructura Exactamente Entonces Me iba muy bien Pero No estaba contento O sea Sentía que mi pasión No estaba ahí Y sentía que tenía Que aprender más cosas Entonces En un momento dado Yo decido Ir a Canadá Cerrar un proyecto Grande de construcción En México E ir a Canadá Literal A la fiesta O sea Yo necesitaba Un break Necesitaba Salir de México Te agarraste Un destino Con mucho frío Déjame te cuento Sí Sí Y ahorita También platicaremos De cómo el frío Influyó en decisiones Futuras Pero bueno Estuve en la fiesta Tres, cuatro meses Eché el relajo Que tenía que echar Sí Y eventualmente Dije Oye Quiero Pues ya Hacer algo Normal No me la podía pasar En la fiesta Aparte se te acaba El dinero No puedes vivir En la fiesta Todo el día Claro Entonces Decidí estudiar una maestría Una maestría en administración De negocios En la Universidad de Montreal Yo estaba en Montreal En Canadá En la parte francesa Y de ahí Una de las clases Que me gustó muchísimo Fue una que se llamaba De jefe a coach Entonces Cuando Yo regreso a México Eso del coaching Ya lo traía Yo cuando regreso Dijo Oye Tal vez en unos 10 años A ver Para los que Somos peatones De a pie Ajá O sea Este Así lo dije Y es adrede No me equivoqué Porque luego Con esto de las redes sociales Ya ven que luego Andan ventilando Los errores de la gente Este No ¿Qué significa ser? ¿Qué es el coaching? A ver Empecemos por ahí Porque dices Bueno Que tú ya tenías Como una inclinación Hacia el coaching ¿Cómo? Primero ¿Qué es el coaching? Dos ¿Cómo tú logras Identificar esto Si tú todavía No eras coach? Correcto Bueno Por un lado ¿Qué es el coaching? Empecemos por ahí Para nuestros amigos Que todavía No saben Lo que es ¿Verdad? O ya lo averiguaron Porque ustedes seguramente Ya son millennial Y ya lo buscaron Mira La palabra Viene de carruaje De hecho Por eso Las bolsas Que utilizan Todas las mujeres Traen eso El coach Es el carruaje Y es básicamente Pues ese vehículo Que te lleva De un punto a otro Los orígenes Del coaching Más allá O sea Ya después del carruaje Pues están en los deportes O sea Los coaches De los equipos De fútbol Los entrenadores Lo que nosotros Conocemos así Exactamente Entonces El término coach Ahorita Pues está un poco Prostituido Te puedo decir Porque mucha gente Se lee dos, tres libros Por eso Por eso Exacto Correctas Para que tú Encuentres la respuesta Y de ahí Motivarte a tomar acción Eso es un poco El trasfondo Hay muchos tipos De coaching Pero todo va En línea con eso Con objetivos Con un plan Y con tomar acción Porque a veces Estamos llenos De buenos deseos Sí De buenos deseos Y de muchas distracciones También Y de muchos vicios O de muchos miedos Malos hábitos También Y malos hábitos También Se me olvidaba Incluir Oye Pero entonces Bueno Ya con este Bajo este Concepto Tú A qué edad O cómo vas Identificando Pues que a lo mejor Vamos a decir Que es como Un llamado ¿No? Sí Que te da Tu propia naturaleza Para Para Volcarte En todas las cuestiones Profesionales Hacia este camino Mira Desde Pues que estaba adolescente Ya ves que haces Esos exámenes Del propedéutico Uy no A mí me mandaron A química Exacto Deme O sea Sí A mí me decía Puedes ser un buen Ingeniero mecánico Puedes ser un buen Psicólogo Puedes ser un buen Arqueólogo Y todo me gustaba Entonces no resolvió Absolutamente nada Pero dije Bueno arqueólogo En ese momento Era como muy aprensivo Con la gente Dije Perdón El psicólogo Era muy aprensivo Dije no lo voy a hacer Arqueólogo No quiero terminar De maestro de historia De México En una primaria No por denigrar eso Pero la verdad Es que los recursos Y todo eso Para esa profesión No desgraciadamente Aquí el Todo lo que son Las Las Carreras Humanísticas O sea Exacto Humanistas Entonces dije Pues ingeniero civil Que era lo que más Parecía ingeniero mecánico Porque yo No quise estudiar Ingeniería mecánica Pura Las mezclas que había En la universidad Que yo estudiara Mecánico administrador O mecánico electricista No me gustaba Y dije ingeniero civil Por eso decidí Esa carrera Pero ya lo de la psicología Por ahí andaba Y el coaching Va muy de la mano Entonces No somos psicólogos No somos terapeutas Pero si ayudamos A las personas Un poco a quitar Ese ruido mental A quitar Las telarañas Y a que Realmente rompa Sus miedos Y salga De su zona de confort Y que fue Lo que detonó Que tú Vieras un giro Híjole Pues Por un lado te decía Yo traía esta historia Como ingeniero civil Tomo esta clase En la maestría Me gustó mucho Pero yo creo que El detonador Más importante Fue matar un sueño Que el sueño Matar un sueño Matar un sueño Que el sueño que yo maté Fue el Vivir mi sueño Canadiense Así como existe El sueño americano Yo tenía mi sueño Canadiense ¿Cuál era? Pues ya me voy a quedar A vivir el resto De mi vida acá Voy a tener un buen trabajo En Frozen Voy a formar una familia Sí en Frozen Pero 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 de repente Mucha gente que se cambia De país A veces va con esa motivación O sea yo El aprendizaje de eso Es que El cambiarte de ciudad O de país No te va a ayudar A cambiar tu situación Si traes cuestiones Personales por arreglar No Y así ni siquiera Necesitas Nada más con Salirte de tu casa O cambiarte A un departamento No necesitas ir tan lejos Para darte cuenta De que efectivamente Si no pasa nada En tu interior No va a pasar nada Entonces En un momento dado Las circunstancias En Canadá Están muy complicadas Sí Sí tenía una maestría De allá Pero me decían Tienes que revalidar Tu título de ingeniería En francés Que ya era un reto En sí Cuando el mundo laboral Se mueve en inglés Y El frío Sí Definitivamente O sea Ahorita Canadá En Montreal Debe estar alrededor De menos 30 grados Y además El sol Que no hay Exactamente Ese era otro factor Amanece a las 7 de la mañana 4 y media 5 de la tarde Ya está completamente oscuro Y todavía tiene sol Exacto Pero el tema es que aquí Ves que está oscuro Y mucha gente dice Ya me quiero meter a mi casa A ver tele Ver Netflix Imagínate Caer en esa dinámica 6 meses No puedes Tienes que salir O sea Tienes que forzarte A estar afuera A pesar de esa dinámica De la temperatura De la luz Eso la verdad Ya cuando empiezas a caer En temas de depresión Donde ya no te sientes a gusto Donde Esa situación hipotética Que habías creado en tu cabeza La realidad Se está dando De forma muy distinta Dije Vámonos Que estoy haciendo aquí Entonces Eso fue el detonador Matar ese sueño Regresar a México Bueno Que además Más bien era una ilusión Si Porque Ya cuando tú llegas Es como por ejemplo Te hago en el caso De una amiga Que estuvo chateando Con un cuate Durante no sé Cuánto tiempo Bueno ya era el amor De su vida Por foto No sabes Pero Vivía en Croacia Ok Lejos Y te cuento Cuando fue Y el clima Y todo esto Y las condiciones Entonces Fue cuando Se regresó O sea El amor se acabó Con el clima Claro 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 Sí Entonces Yo cuando recibí Regresar a México Sabía que Quería hacer algo Por el país Por cambiar la situación Empezando por mí Porque muchas veces Aunque lo nieguen Cuando somos coaches O terapeutas O psicólogos Es porque Quieres arreglar Algo en ti A través De apoyar A los demás Entonces Mucho de la motivación De ser coach Es que Yo cuando estaba Definiendo Si quería Volver a emprender Por mi cuenta Si quería Emplearme O sea Trabajar Para una empresa Conozco esta franquicia Enfocada A coachar A dueños De pymes Entonces me hizo Mucho click Porque como te dije Ya había estudiado Esta clase En la maestría De negocios Coach Y yo al ser Emprendedor Fue como Como el match Perfecto Porque es coaching Enfocado A apoyar Empresarios Que tienen Las broncas Que yo tenía Cuando era dueño De negocio Entonces ¿Cuáles son Esas broncas? Pues el dinero Como todas las empresas Sabes No siempre fluye Como quisieras Trabajas demasiadas horas Sí, claro O la gente O sea Dicen Es que no tengo Gente comprometida Etcétera Entonces De ahí Pues son 11 años Que estuve En el coaching De negocios Apoyando a dueños Sigo en eso Pero al final Pues también Es como te vas dando cuenta Que se van sumando Otros elementos Que te llevan Hacia un propósito De vida Y ahí es cuando El año pasado Conocí Bucket list coach Y pues esto es lo que Te quiero platicar Un poquito más Oiga Pues de eso Se trata Precisamente ¿Qué cosas Tenemos pendientes O que queremos hacer En la vida? Hay que hacer una lista Y eso es preciso Lo que va a platicarnos Ahorita Rodrigo Síganlo en sus redes Así como coach Rodrigo Escobedo En Facebook En YouTube Y en Instagram Entonces igualito Con mayúscula El primer Coach Bueno la C Rodrigo Ahí está Para que ustedes lo tengan Y puedan También preguntarle Directamente Sobre En qué consiste Este Pues Curso Sí Es un entrenamiento Platícanos un poco En qué Les puede ayudar Y por qué Es importante Que una persona Haga Una lista Mira Hay una premisa Muchas veces Estamos llenos de sueños O como tú mencionaste Lo que a mí me sucedió Ilusiones Bueno en ese momento Era ilusión Pero Correcto Pero sueño Me suena más Como objetivo Correcto El tema es que Se queda muchas veces En el tintero O traemos Este diálogo mental De decir Es que estoy demasiado Ocupado Es que no tengo tiempo Es que no tengo dinero Y estamos Pues Realmente En esa dinámica Reforzando esa creencia Poniendo piedras Exactamente Nos estamos poniendo piedras En el camino Exactamente Entonces No sé si Viste esta película Que se llamaba Bucket List De hecho en inglés En español Se llamaba Antes de partir Sí Donde Los protagonistas Tienen un diagnóstico De cáncer Y cuando están En esas circunstancias Es cuando empiezan A vivir la vida Entonces Pues Qué triste Que muchas veces La gente Tenga que caer En esa circunstancia Tan complicada Para darse cuenta Que hay cosas Que valen Mucho más la pena En la vida Que el estar trabajando Todo el día Claro Entonces Y además Sin objetivo Porque muchas veces La gente Alguna vez Escuché Que así se me quedó Muy grabado De alguien Decir que Lo importante en la vida Es a qué te dedicas Y con quién lo compartes Correcto Entonces Muchas veces Cuando dices Bueno ¿Por qué la gente Está molesta? Pues como no Está en un trabajo Que no le gusta Y está en una relación Tóxica Entonces ¿En qué momento Vive esta persona? O sea Y no termina Es un círculo En el que el vicio Está llevando El malestar De su trabajo A su casa De su casa Bueno A su trabajo Y entonces La persona No se da cuenta Y cuando lo ve Ya pasaron 30 años Así es Sí O 40 O se mueren Algo que mi coach Que me entrenó En Bucket List Que se llama Travis Bell Es un australiano Decía La gente Luego está fascinada Con las series De zombies Pues somos zombies No tienes que ver Ninguna serie Simplemente sal a la calle Y observa Y mucha gente Está en esa dinámica O sea Están perdidos En el celular Están viendo el piso No hay No hay metas No hay objetivos No hay algo que los motive Están como bien mencionabas En un círculo vicioso En la rutina Y no hay nada más allá Ok Pero entonces ¿Cómo sacas de ese De ese mood A esta gente? O sea Primero Supongo que alguien O muchos O varios Tienen como esa inquietud De Si me está molestando La piedrita Que llevo En el zapato Pero la he aguantado Y ya no Pero sé que me molesta Correcto Y a lo mejor te llega El acto de conciencia Justo un día Antes de la quincena Y ya no tienen Ni para el transporte Correcto Entonces ¿Cómo debe Puede detonar Que una persona Busque Una ayuda O una asesoría Cuando lleva Muchos años De estar sintiendo Esa piedrita Y que se convierte En una piedra tremenda Correcto Un día antes De que sea La quincena Es que mira O sea ¿Cómo le haces? Porque De repente puede ser Como las llamadas A misa Digo Estamos hablando Cada quien es libre De profesar Cualquier Tipo de religión Pero Como que la gente Va perdiendo O va minando Incluso su capacidad De ilusión Correcto Como esta cuestión De Que ves una película A mí me ha pasado Que de repente Voy con alguien Y me dicen Ay pero se ven Los efectos Digo o sea Estás viendo Toda la megaproducción Toda la historia La cantidad de gente Y de repente Tú así No pero deja O sea De repente te metes En la película Y se te olvida Que el efecto Está fake Y lo primero que te dicen Es Ay que los efectos Yo tengo un amigo Que hace lo mismo Y terminamos Yéndonos En nuestro Transporte colectivo Correcto Que además Con una misma tarjeta Porque la compartimos O sea Son esas ironías Que dices Pero como le haces O sea Para que la gente Diga Por qué Voy a buscar una ayuda O por qué Tengo que hacer Una lista O sea Porque Este síndrome De sonambulismo Vamos a decir O de zombies Más bien Me acuerdo de una amiga Que no durmió anoche Entonces Ok De repente No te das cuenta Y piensas Que esa es la vida Sí O sea Piensas que La rutina Es Voy al trabajo Trabajo X número de horas Pero ¿Cómo tú le ayudarías A alguien A decirle Oye Ya te diste cuenta De que Otra frase Que también escuché Nadie sabe Qué tan incómoda Su vida Hasta que conoce Algo mejor Correcto Es que aquí Hay una cuestión Lo que mencionas Esto de la piedrita En el zapato Es un poco La historia Del perro Y el clavo O sea El perro Está huyando Se está quejando Se está quejando Porque tiene un clavo Abajo Sí Pero al final No hace nada Por levantarse Entonces Aquí Que el perro Bueno No tiene el grado De conciencia Correcto Pero aquí El punto Es siendo ser humano Es decir Te está molestando Esa situación ¿Qué vas a hacer Para cambiarlo? Aquí la premisa Es una estadística Interesante Es en México Las mujeres Viven en promedio 78 años Y los hombres 72 O sea ¿Por qué? Oigan Eso dicen las estadísticas Porque hay más infartos Déjenme decirles Generalmente Correcto Las mujeres se enferman más Pero duran más Y los hombres No aguantamos Eso sí lo sé Exactamente Entonces aquí la premisa Es ok Si esa es la estadística ¿Cuántos de esos años Ya viviste? ¿Y cuántos años Te restan? ¿Y qué vas a hacer Con esos años Para que digas Mi vida valió la pena Dejé una trascendencia En este mundo Dejé un legado Algo Que tal vez 5, 10, 20, 100 200 años Después de que yo dejé Este plano La gente te siga recordando Mira Pero vamos a una cosa Más 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 Terrenal Más sencilla Sí Porque igual ya Digo Si todos buscáramos El lograr Este Que nuestro legado Trascienda Lo más seguro Es que Muchos abortarían La misión Porque Porque ves la misión Como muy Muy lejana Muy pesada Y a lo mejor No está ni Ni por aquí te pasa O sea Tu máximo es Poder pagar Este Tu mensualidad De Netflix Correcto Sí Y no ves más Yo diría Más bien es como Esta cuestión de ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿No? Correcto Tú me decías Como que Cómo empezar Así aunque sean Pasos pequeños Es que hay gente Que no se da cuenta El problema es que No Desgraciadamente Y lo veo Por la cuestión De que por eso Ahora hay más Terapeutas Por eso hay más Gente que se dedica A dar coaching Porque de repente La gente no se da cuenta De que está en un problema Correcto Sí Y también es un cambio De creencia Porque a veces decían Es que No estoy loco Entonces por eso No voy al psicólogo Por eso no voy a terapia Espérame O sea no Yo tomo terapia Y conozco gente Muchísima gente Que toma terapia Y los grandes empresarios Tienen coaches Y tienen terapeutas Porque al final Lo que te hablaba De eliminar La basura mental Entonces Hablabas como Pequeñas acciones Empezar a trabajar Porque esto es más De un trabajo En el ser O sea En tus creencias Y pensamientos Que en el hacer El hacer Es fácil Es simple La gente sabe Lo que tiene que hacer Pero a veces Hay una creencia Que te puede estar limitando O sea recomendaciones Así súper básicas Para que la gente Empiece Para hacer por ejemplo Para que yo diga Tengo que plantearme Objetivos Para el resto De mi vida O para O para dentro Como dicen ¿Cómo te ves Dentro de cinco años? Correcto O sea yo te hablaría De prácticas sencillas Con las que puedes empezar Y después de ahí Vas a empezar A tener esa claridad Ok A ver La primera es Analiza Cuántas veces Te quejas Durante el día Ok Bien Alguna vez Un coach me dijo Una queja Es una petición Que no le hiciste A la vida A tus papás A Dios A quien quieras En su momento Entonces la forma De externar esta petición Es a través de la queja Entonces por un lado Es que empiezas A ser consciente Cuántas veces Te estás quejando En el día Y ya cuando Le empiezas a ser consciente Dices Ay no Si me la paso Quejándome Y me la paso Viendo todo lo malo En lugar de empezar A ver lo bueno Claro Entonces eso es algo Con que la gente Puede empezar En este momento Dos Una lista De agradecimientos Algo que Mi coach Australiano Trapp Bell Me recomendó Es Haz una lista De cinco cosas Todos los días De las cuales Estás agradecido Ahí está Tú síguele Yo estoy haciendo aquí Estás tomando No Pues ya me estaba Ahorrando el curso Exacto Entonces Esa lista El reto Es que Me dijo Tienen que ser Cosas diferentes Todos los días Ah entonces Ya está más difícil Exactamente Ahí es donde viene El reto Entonces Y te empiezas A preguntar Desde digo Situaciones que hemos Vivido en esta ciudad Vivimos el sismo Vivimos luego Escasez de agua Vivimos el tema De la gasolina Entonces son cosas Que luego das por sentado Y Ya cuando No está Es cuando Le empiezas a dar el valor Claro Entonces El hecho de decir Bueno doy gracias Por Por el simple hecho De que estoy Completo O sea hay gente Que no le falta una mano Le falta un brazo Le falta una pierna Y que tenemos Muchos ejemplos De gente que Precisamente Que ha tenido Este Mutilaciones Por salud Por accidentes Y salen avante Y de hecho también Se han dedicado A esta cuestión De De compartir Entonces dices Yo si digo Mis respetos No te imaginas En una situación Así Y no sabes Si tendrías La fortaleza Para tener Este Vivir bajo Esas circunstancias Así es Entonces Al final Es empezar A ser consciente Todas las cosas buenas Que están pasando En tu vida Esos agradecimientos Te ayudan Y si Es un reto Porque ese es un hábito Lo voy a hacer Todas las noches O lo puedo hacer Todas las mañanas Al despertar Pero es desde decir Puedo caminar Tengo un techo Tengo una cama Tengo agua Tengo electricidad Tengo una familia Con sus virtudes Y defectos Pero la tengo Hay gente que no tiene Familia O no tiene papás O tengo una pareja Volvemos Con sus virtudes Y defectos Tengo amigos Tengo un equipo Tengo trabajo Entonces Por un lado Empezar con eso Ahora La gente a veces Cuando parte De este sueño Que eventualmente Se puede convertir En una meta Y hacer un plan Por ejemplo Viajes Piensa en Europa Nueva York Las Vegas Y aquí el tema Es ir generando Ese hábito O sea Más que decir Fíjate esa gran meta Que muchas veces La ves Súper lejana Inalcanzable Es Générate el hábito De viajar Y generarte el hábito De viajar Puede ser Oye Yo por ejemplo Me pasaba Antes de esto Tenía 10 años En la Ciudad de México Y no había ido A la Casa Azul De Frida Kahlo No pues Entonces Pasa Si es cierto Ayer salí Precisamente Con unos amigos Y fuimos Al teatro De la ciudad No lo conocían Yo de verdad Dije ¿Cuántos años Tienen viviendo Aquí ellos? Pues por lo menos El promedio De edad Eran 30 Entonces yo dije ¿Cómo que no conocen El teatro? Estaban maravillados Hasta yo me sentía Es hermoso el teatro Pero dices Oye Todo lo que te has perdido Exactamente Es el punto Todo lo que te has perdido Y aquí Que les costó nada Entonces Puedes ir a Xochimil O sea ¿Cuántos museos Hay en la ciudad? Perderte en la ciudad Atreverte Así es Entonces Y luego dices Que si Estoy tan cansado Que no tengo tiempo Para eso Pues vuelve Sigo reforzando La misma dinámica Aquí El primer paso Es precisamente Eso Que digas Lo voy a romper Voy a cambiar Esa dinámica Voy a hacer algo diferente Hasta mentalmente Ayudas a que se reestructuren Ahí sinapsis Que se hagan nuevas conexiones Porque a veces La rutina también Enseña A El cerebro Estar en ese modo De piloto automático ¿No? Entonces Aquí es Vamos a romper esa rutina Y si quieres Ese gran viaje a Europa Comienza Por ser turista En la ciudad Para empezar Conoce los museos Ve a Xochimilco Ve a Cuernavaca Ve a Tepoztlán Tantos lugares Tan lindos Cercanos Y ya después de ahí Dices Ya conocí bien la ciudad Pues tal vez Me voy a expandir Y voy a empezar A conocer México Y después Puedo ir a Europa Pero volvemos mucho Es atreverse A dar ese primer paso Pero empecé Por lo de la queja Y el agradecimiento Porque eso También te abre Una dinámica distinta Respecto a la vida O sea Muchas veces Estamos en el círculo vicioso Es solo ver lo malo Y la premisa aquí es Empieza A ver lo bueno Y ya una vez Que empiezas a ver lo bueno También vas a tener Esa capacidad De empezar a tomar acción De empezar a dar Esos primeros pasos Y de hacer una lista Por supuesto Que ahora A eso vamos A ver Entonces ¿En qué consiste Este De bucket list? Bucket list Ok mira Como te decía Una bucket list Son la lista de metas Que quieres lograr Antes de morir En inglés existe La frase Kick the bucket Que es como Colgar los tenis En español O en equivalente Aquí te cargó el payaso Exactamente Que te cargó el payaso Exacto Y pues aquí El punto es Que empiezas a poner En una lista Todos esos sueños Que algún día Quisieras realizar Y ya el hecho De ponerlos en papel Va a generar Un mayor compromiso La diferencia Hablando del entrenamiento El acto De escribir De verdad Si Tiene una función Desgraciadamente Con los servidores Ahora Y con las nuevas Este Aplicaciones Bueno más bien Con los Y los celulares Con los celulares Y todo esto Hemos perdido Incluso hasta O sea Escribes tantito Y ya se te duerme La mano Sí Es impresionante Ya estamos desacostumbrados Entonces Escribirle Sí Empezar a escribir Esas metas Y en la metodología Que yo me entrené Son 12 categorías Que podemos trabajar Respecto a Temas Que pueden ir En tu bucket list Porque La gente que ya conoce El término Normalmente Cuando piensa En bucket list Lo que se le viene A la mente Son viajes O tal vez Coche Materiales Casa Exactamente Bajar de peso Pero sigo comiendo Como un cuino Exactamente Normalmente Son esas dos categorías Cosas materiales O viajes Esas son dos categorías Hay 10 más Y te voy a ir platicando De cada una de ellas La primera Es Conoce a alguien Que admiras Conoce a tu héroe Personel Entonces ¿Cuántas personas Admiras Y dices Ay algún día Me gustaría conocerlo Bueno ¿Qué vas a hacer Para conocerlo? Y es desde Voy a poner un post En Facebook Que me digan ¿Quién conoce A tal persona? Y hablando De esos 6 grados De separación He visto muchas veces Que me dicen Yo lo conozco Claro Y te puedo vincular Con esa persona Pero nunca tomé acción En conocer a ese ídolo A ese héroe Que yo tengo Entonces Esa es la primera categoría O es una amiga El que no chilla No mama Exactamente Entonces Conoce a alguien Que admiras Esa es una Esa es la primera categoría Que trabajamos Ok La otra es La otra es logros personales O sea Que desde tu perspectiva Puedes considerar Como un logro Puede ser desde Aprendí un idioma Me titulé Me levanté temprano Me levanté temprano Comencé a hacer ejercicio Llegué temprano Al programa Exacto Entonces Ahí el punto Es que digas A ver Que en mi vida Es reconocer Un logro Si Pero varios O sea En general No tiene que ser uno Aquí El tema de esta lista Me decías Cuantos puntos Debe haber en esa lista Ok Pero es reconocer logros O sea Todo lo que Si es cierto Porque muchas veces No nos damos cuenta Hace poquito Una amiga Me estaba comentando Que había rediseñado Su currículum Correcto Que Y Que se dio cuenta Que tenía una experiencia Bueno Que era Chucha coreana Pero de repente Como que se le borró el cassette Así es Que chistoso ¿no? Así es Pero bueno Entonces Mucho del ejercicio Reconocer lo que hice En el pasado Pero también Obviamente Definir metas Hacia adelante Ok Entonces Tus logros Básicamente Tú lo defines Porque Algo que quiero También aclarar Es que hay estilos De coaching Que son muy Confrontativos Muy militares Si lo quieres ver así Y hay otros Que son como Como de secta ¿eh? Porque Tengo unos amigos No, les digo Y la verdad Yo ahí sí No estoy de acuerdo Porque Oye ¿Cómo es posible Que tengas una amistad Con una persona De muchos años Y ahora solamente Porque no entró A lo que tú haces O no lo comparte Pues ya dejes de hablar Así es Entonces La diferencia En mi postura Como coach Y es algo Que sí es Qué bueno que lo aclaras Porque Aquí no es secta No, no, no No es secta No hay computación No van a perder No los voy a pedir Que se tiren al pozo Ni les voy a pedir Que estén dando Un donativo Ni nada Un donativo Un donativo Que además Curiosamente No tienen Porque Si puedo decir Esta amiga tenía Perdón Esta persona Tenía la bronca De que no tenía dinero Y de repente Le pedían Le pedían Le pedían Y yo decía ¿Y de dónde está sacando La dana? Correcto Obviamente Por cumplir un objetivo Pero Pero si se veía Según estaba feliz Pero le veía la cara Y parecía muerto ¿No? Si, si, si O sea Y mucho de esas dinámicas Lo que he visto Es que Es como una inyección De adrenalina O sea Tú estás aquí Te llevan hasta acá Pero terminas Después de sentándote Yo prefiero Procesos más graduales Claro, por supuesto Y mi trabajo Siempre es desde la neutralidad Alguna vez Una coachee Así se les llama Como a los alumnos Que trabajan O las personas Que son coacheadas Sí Uno de sus miedos Era Que eso es otra De las categorías Ahorita voy a hablar de ella Era meterse sola A la alberca Y probablemente Alguien le No, ¿cómo crees? O sea Súbete Un trampolín De 10 metros Yo estaría feliz Y aviéntate No, eso sí Es romper un miedo Y no Para ella Ese era lo que le implicaba Romper un miedo O sea Decir Me voy a meter sola A la alberca Cuando no hay nadie alrededor Me voy a levantar A las 7 de la mañana Y lo voy a hacer Está bien Esa es la neutralidad Porque al final Son tus metas Yo no puedo decir Si tu meta es chica O es grande Es tuya Entonces Yo siempre Como tu coach Simplemente es Impulsarte A tomar acción Y que no se queden Buenos deseos Entonces Estamos hablando De las categorías Te hablé de Conoce a alguien Que admiras Conoce a tu héroe Te hablé de tus logros Personales La siguiente categoría La siguiente categoría Es compra algo especial Esa si va enfocada En cuestiones materiales O sea Como algo Para ti Así es Algo Algo para ti Una pluma De buena marca Un reloj De buena marca El carro De lujo Etcétera Cada quien A sus posibilidades Pero si eres Un regalo Que te quieras dar A ti mismo Luego pasa con las mamás Que dicen No todo para mis hijos Y esto para mis hijos Y de repente Las pobres Bueno o sea Lo que era su regalo De navidad Valió queso Lo repartió entre los hijos Que además Ni gracias le dio No quieres Cómprate O cómprale a alguien más Pero más enfocado en ti Porque muchas veces Si estamos más acostumbrados A pensar en los demás Antes que en nosotros Uy no pues ya llené La lista entonces A ver La que sigue La que sigue El último reto Que quieras vencer El último reto Y ese El último reto Puede ser Como decir Voy a hablar en público Hay gente que le da pavor Y decir Bueno Vamos al bar este Que está en la Roma Donde haces estando Y empieza a romper Ese miedo O ya lo podemos llevar A un nivel más allá Quiero correr 5 kilómetros Quiero correr 10 Quiero correr el maratón El Ironman El Spartan Race O sea algo que digas Ese sí es un reto grande Que me quiero aventar A lograrlo Entonces Este es más grande Que el logro Es un último reto Que tú dijeras Es que Si yo logro esto Va a ser como Lo más importante En mi vida Obviamente Ese sí Es una categoría Que la tienes que trabajar O sea no es No es algo que vas a lograr De la noche a la mañana ¿El que sigue? El que sigue conquista un miedo Ándale Uy Ahí sí Conquista un miedo Y ahí sí Pues Está igual Hablar en público Las arañas Las víboras Las alturas No tienes idea La cantidad de gente Que tiene miedo A las alturas O sea decir Es que me trepo Al World Trade Center Al restaurante El territorio Ah bueno Entonces es eso O sea Y decir bueno ¿De dónde viene? Pues me voy a aventar Y lo voy a enfrentar Me voy a trepar A la torre latina Para que me inviten Al bungee Conquista un miedo Exacto El bungee O la tirolesa No la tirolesa Fíjate que chistoso Ahí no me da miedo Pero el bungee sí Que chistoso Pero bueno No es terapia ¿Verdad? A lo que sigue En el 6 Correcto Entonces Estábamos en Conquista un miedo Ah La categoría que sigue Es actos de amabilidad Con otras personas Ay Ser cortés No quita lo valiente Exactamente Y Cortesía Amabilidad Altruismo En esta ciudad Luego estamos en la dinámica Del estrés Del tráfico Del ruido De la contaminación Y no nos ponemos a pensar En cómo puedo ayudar A la otra persona Y es desde Voy a Conocer a mis vecinos O le voy a dar un regalo A uno de los vecinos O lo voy a dejar Un poco más Del 10% O voy a estacionar Mi coche Sin que Invadir el área Para que entre su coche Correcto Por ejemplo Exacto ¿Verdad vecino? Exactamente Entonces Actos de amabilidad Que digas Es que verdaderamente Estoy haciendo algo Por apoyar a los demás Llámese Tu familia Tu vecino Tu amigo O alguien que no conozcas O sea Ya Podemos pensar en ayudar En asociaciones civiles Personas con algún tipo De discapacidad Ayudar en una causa En particular Tener conciencia de mi cuerpo En el metro ¿Verdad? Porque hay gente que Bueno O sea Perdón Exactamente A ver en la 7 La 7 Expresa tu arte Expresa algo Que tengas que decir Entonces Tú por ejemplo Estás viviendo esa categoría Tú tienes un programa de radio Y comunicas tu mensaje A la gente Y tal vez Alguien puede decir Es que yo quisiera estar En un programa de radio O yo quisiera tener Mi programa de radio Pero está ahí el sueño volando Y no se ponen en acción Tú un día dijiste Si lo voy a hacer Y aquí estás Ok Vamos a dejarlo así Luego te cuento la historia Correcto Pero está bien O sea Puede ser Un programa de radio Puede ser tu canal de YouTube Tu dibujo Puede ser pintar Puede ser aprender A tocar un instrumento Cantar Escribir poemas Recitar Todo relacionado con Externar Algo que tengas que decir O lo menos Puede ser a través de música Teatro Escultura Un canal de YouTube Escribir un blog Etcétera O sea Compartir algo Recetas Por ejemplo O sea ¿Cuántas señoras Tienen recetas buenísimas? Y están y dicen Se murió la abuela Y se perdieron las recetas Pues hay que hacer un libro Y que se mantengan Las recetas de la abuela Eso sería Una categoría muy padre Para O una meta muy padre Para esta categoría Ocho La ocho Después de expresa tú Aprende algo nuevo Ok Toma lecciones Aprende algo nuevo O sea Un idioma Un lenguaje De programación Voy a tomar ese curso Que siempre he querido tomar El curso de Excel El curso de Tablet Para las personas mayores Luego dicen No es que son Los smartphones También se vale También se vale Es perfectamente válido En esa categoría O de danza aérea Por ejemplo Exactamente O sea Toma una clase Aprende algo nuevo Bien Ok O a cómo conectar El Netflix A la pantalla Correcto Exactamente Exactamente Y volvemos He visto Alguna Coachee Mía Se dedicaba a dar Cursos de tablets Para personas mayores Y era un éxito O sea Porque decían Es que Yo veo que los usan Mis nietos Y le mueven Y están así Super prendidos Y yo no sé usarla Bueno Eso podría ser Una opción También Para aprender algo nuevo La siguiente categoría Esa está Bien fuerte Y es bien importante Deja un legado ¿Cuál es el legado Que quieres dejar? Y esa también ¿No incluyes los hijos? Puede ser Sí Sí Por supuesto Aquí el tema es Ok Ya tuve hijos ¿De qué forma vas a dejarle? Sí Por supuesto Ok Digo Está más fácil Exactamente Exactamente La siguiente categoría Sí Haz cosas idiotas Locas Atrévete a romper las reglas Una vez en tu vida Saludos unicornio Ok Entonces sí En esta categoría Es rompe las reglas Salte del personaje Salte de la caja mental Haz algo radicalmente Diferente E inesperado Ok Perfecto La otra Satisface una curiosidad Algo que siempre Te ha generado curiosidad Pero al final del día No has hecho Y la última categoría Aventuras de viaje Que eso es la que ya habíamos hablado Que al final Eso también te enriquece muchísimo Así es Oye ¿Qué pasa cuando la gente ¿Cuánto lleva? ¿Es un curso? ¿Es un seminario? Mira Yo doy seminarios Para hablarles mucho más a detalle De cómo funciona el programa Por supuesto Digo aquí porque nos come el tiempo Pero Correcto Pero la idea es Hablar de un entrenamiento Un entrenamiento Y la gente Que va ¿Cuál ha sido la respuesta O resultado que ha obtenido? Mira En tu experiencia Ahorita empezaste a anotar las categorías Y tal vez empezaron a surgir Ideas Y las vas a poner en papel Pero lo más importante Y el gran diferenciador De este entrenamiento Es Sí, yo sé que con esto No, no, no Nada más es de Ya chileme y otra Es un buen Pero ya lo hice Ya escribí Oiga Exacto Estamos aquí Chusqueando Es empezar a tomar acción O sea Al final La vida es demasiado corta Para no hacer realidad Todo lo que está en esta lista ¿Y qué ha pasado? Para nuestros amigos Que lo han visto Vamos a hablar en un porcentaje De 100 Bueno De un 100% ¿Cuánta gente Ha visto O ha logrado cambiar Una actitud O un hábito Para ir en camino Hacia lo que realmente quiere Que lo dejó plasmado En papel? Mira Yo he vivido Este entrenamiento En dos esquemas Con empresas Cuando la empresa paga Que es muy diferente Es diferente Obviamente El nivel de compromiso Ha sido distinto O si hay personas Que han obtenido Grandes resultados Pero yo te puedo decir Que los que deciden Invertir En el entrenamiento El 100% Algo Han cambiado Para ser mejores personas Para O sea Lo ves desde la actitud Que llegan en la primera sesión Y después Ya traen Un semblante diferente Son más felices Se atreven A romper miedos Porque muchas veces Esa actitud negativa Pues es porque Están contenidos En su zona de confort Están Paralizados Por los miedos En su dolor de confort Exactamente Entonces Si He visto cambios Impresionantes Porque al final del día La gente Entra en una dinámica De disfrutar más la vida Por un lado Y lo más Deja de ser un problema Para los demás Exacto Y lo más importante Es que la gente Empieza a darle forma A un propósito de vida Y eso es lo más importante Para mí Más allá del bucket list Más allá de las metas La gente dice Oye Esta es mi misión En el planeta Ok Y a través de empezar Y a través de empezar a vivir Estas circunstancias Tan lindas Tan padres Me di cuenta Que lo que vengo a hacer En esta vida Es contribuir Al planeta De esta manera Y empezaron a tomar decisiones Un poquito más arriesgadas Respecto a su pareja O respecto a su trabajo O respecto a la empresa Porque Se acostumbraron A tomar acción Y ya no dejarlo En buenos deseos Oigan Pues entonces Métanse ¿Cuál es tu próximo curso? El Seminar El miércoles 21 de febrero Hay una sesión informativa Ok Perfecto Voy a tener otra sesión informativa El día 5 de marzo Y vamos a arrancar El entrenamiento El día 12 de marzo Entonces Así es como están Las fechas Tenemos una sesión informativa 21 de febrero Otra sesión El 5 de marzo Y el 12 Tenemos planeado Arrancar Otro grupo Ya Ya completo Ahora Si alguien me dice Me encanta Pero Quiero ver Cómo funciona En la sesión informativa Van a tener esa claridad Y si dicen Este no es mi momento Con ir a la sesión informativa Se van a llevar muchísimo valor Pues entonces ¿Tiene algún costo? No La sesión informativa Es completamente gratis Oigan Pues entonces Métanse a sus redes Para que ustedes A través de Facebook En el canal de YouTube O en Instagram Coach Rodrigo Escobedo Y él va a estar posteando Sobre Para darle seguimiento Sobre todo A esta Que ustedes Pueden iniciar Un cambio En su vida Y si hay algo Que les está molestando Y que de repente Ya no saben Simplemente el hecho De que ¿Por qué no me alcanza El dinero? O sea Que después Nos podemos ir A una cosa muy básica Este O por qué Estoy molesto Con mi Con mi mujer O con mi pareja O sea Así de sencillo ¿No? Exactamente O por qué no aguanto A mis suegros O cosas así O sea De verdad Eso les puede Abrir el canal Para que ustedes Busquen la solución Y hacer una lista Me parece muy bueno Una lista De lo que Qué es lo que quiero Para el tiempo Que voy a estar aquí Viviendo Pues Y más de la mano De alguien ¿Cuántos años Tiene de experiencia? Bueno Tengo 11 años De experiencia No pues ya O sea Ya 11 años Por lo menos Ya tiene el callo Exactamente Ahí está Oigan Pues nos ganó el tiempo No pues un placer Se nos fue de volada Muchas gracias por invitarme Roberto Oye pues Estamos aquí En La Buena Vida Gracias por haber venido Rodrigo Aquí a La Buena Vida Y nos estamos viendo En nada Ya saben Martes y jueves Aquí en Radio TV Punto MX A las 12 del día Y posteriormente Ya saben La repetición Lunes Y miércoles Del día anterior Y si no Pues ya nos vemos Ahí en YouTube Bueno Pásenla muy bien Soy Roberto Alláñez Bye Radio TV Punto MX Presento